En Iquique, al igual que en el resto del país, el Poder Judicial realizó una actividad conmemorativa del Bicentenario de la Nación. La fecha también conmemora el Día Nacional del Juez. Se destacó en la oportunidad que esta celebración sorprende al país, reconstruyendo por los daños provocados por el terremoto del 27 de febrero. Para mí lo más importante fue destacar de todos los miembros de los distintos escalafones a los empleados de secretaría, que en mi concepto son aquellos que constituyen el aporte más valioso desde el punto de vista del compromiso con el trabajo interno nuestro. El Poder Judicial no es ajeno a las acciones de modernidad del país, asumiendo su desafío, lo que ha redundado en que las reformas realizadas sean ejemplo en la Judicatura Latinoamericana. Se ha establecido un galardón por su trayectoria y por todo el tiempo que ellos han pertenecido al Poder Judicial. La excelentísima Corte Suprema se unió en esta celebración del Bicentenario y asimismo también nosotros, los jueces, y yo en representación de la Asociación Regional de Magistrados, también quiero celebrar y unirme en esta celebración. Autoridades judiciales destacaron el rol y mayor esfuerzo de los funcionarios, lo que permite acercar la justicia a las personas. En el mantenerse en servicio, en una judicatura que a veces es difícil, a veces incomprendida, para mí es muy significativa que se me hayan reconocido los años de servicio. La Corte Suprema de Justicia de Chile es la más antigua de Latinoamérica, y los antecedentes históricos de su procedencia se sitúan en la primera real audiencia, establecida en agosto del 1565, es decir, hace ya 445 años. La Corte Suprema de Justicia de Chile es la más antigua de Latinoamérica,